Música Déjame que te cuente el leño Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria El viejo puente, el río y el leño Déjame que te cuente el leño Ahora que aún te fuma el recuerdo Ahora no se mete en un sueño El viejo puente, el río y el leño Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!